Hola que tal amigos, esto es Universo Literario, sean bienvenidos a un nuevo video especial. Es febrero, mes del amor y la amistad, pero a su vez también es el mes de mi cumpleaños y como ya se ha hecho una tradición aquí en su canal Universo Literario, este mes está dedicado a varios especiales y sobre todo le vamos a dar continuidad a los especiales de las grandes, grandes, grandes obras, maestras, matronas de la novela romántica clásica y hoy Universo Literario se viste de manteles largos para dedicarle un merecido homenaje y especial a esa gran emperatriz de la novela romántica contemporánea como lo es Corín Tellado. Bien, pero si te dijera el nombre de María del Socorro Tellado López tal vez no te dice absolutamente nada, pero el nombre de Corín Tellado está grabado en letras de oro dentro del género romántico por ser la emperatriz de la novela rosa tradicional. Así es, esta autora nacida en Asturias escribió más de 5 mil novelas, es decir, se aventaba de una a dos novelas por semana y traducida a más de 27 idiomas. Estamos hablando de millones y millones de lectoras y lectores en todo el mundo. Así es, porque Corín Tellado también era leída por lectores que ahorita están saliendo del proceso literario y están diciendo, yo también leía a Corín Tellado. Les puedo decir que nuestra autora maravillosa vendió más de 400 millones de ejemplares en todo el mundo, únicamente superada por Cervantes y por la Biblia. Imagínense, 400 millones de ejemplares en todo el mundo. Esto no es nada fácil, sobre todo de una mujer que supo luchar y sobrellevar el régimen franquista que muchas veces y en muchas ocasiones censuró su obra. Y que a su vez también de sobrellevar y tratar de demostrar su talento en cuanto a la escritura durante el periodo del franquismo, también fue demostrarle a su propia familia de origen que ella tenía talento para escribir. Así es, Corín Tellado tuvo de primera instancia que demostrarle a su propia familia que lo suyo, lo suyo era el ilvanar historias, el crear esos mundos maravillosos, esos personajes que necesitaban hablar sobre lo más grande que tienen en el mundo, que es el amor. Pero también es importante hablar sobre el estilo de Corín Tellado. Podemos dividirlo en dos momentos muy importantes. El primero fue en la década de los 50s, 60s, donde su pluma, como ya lo hemos dicho, la caracterizaba mucho influenciada por esta censura que imponía el franquismo, donde sus historias eran completamente lineales y que la mayoría terminaban en final feliz. Pero acercándose las décadas de los 70s, 80s y 90s, Corín Tellado tuvo mayor libertad en la creación de sus historias, en incursionar temas, por ejemplo, la autonomía de la mujer, sus páginas estaban más cargadas de escenas explícitas, donde su objetivo era externar la libertad en cuanto a la sexualidad de la propia mujer. Es decir, junto con este objetivo de la evasión que toda novela romántica tiene y que Corín Tellado perfectamente puede encajar en este elemento, las heroínas de Corín Tellado en sus historias de los 80s y de los 90s ya no necesariamente buscaban ser rescatadas por el príncipe azul, sino simplemente ellas mismas deseaban buscar la felicidad desde el concepto del personaje, pero que trabajaban, tenían sus propios recursos, se eran autónomas, a la par de llevar esta travesía hacia su propio ideal. Y que lo que más me encanta de la novela de Corín Tellado es que ella, esta gran escritora, rompió con el tabú, rompió con el tabú de la propia sexualidad, porque ella lo llegó a referir en múltiples entrevistas. No solamente el amor es idílico, no solamente el amor es sentimental. A la par de ser sentimental también, el amor es erotismo, es ejercicio libre de la sexualidad. Un amor que no es erótico, un amor que no es sexual, es un amor meramente fraternal. Y eso me encantó de la propia Corín Tellado, que ella hablaba sin tapujos y con todo el orgullo del mundo, decir, ejerzcamos nuestra propia sexualidad. Así que amigos, no me queda más sin decirles, den manita arriba. Espero que les haya gustado este especial de Corín Tellado. Me encantó hacerlo porque amo esta gran escritoria, me remonta mucho a mis inicios como lector y sobre todo un recuerdo enorme a mi abuelita, a mi abuelita Chávez, que ella era fan de Caridad Bravo Adams y Corín Tellado y de muchas otras escritoras que les vamos a traer en estos especiales próximos al 14 de febrero y sobre todo próximos a la fecha del cumpleaños de un servidor. No me queda nada sin decirles muchas gracias y recuerden que este es su canal Universo Literario. ¡Nos vemos!